La hija del rey Felipe y de la reina Leticia continúa recibiendo sorpresas, una semana después del día de su cumpleaños. La mayoría de edad de la princesa Leonor, 18 años, fue uno de los acontecimientos más importantes de la monarquía española y del país. Un hecho en su vida institucional que tuvo gran impacto a nivel internacional, pues medios de comunicación de todo el mundo destacaron el gran trabajo que tuvo la hija del rey Felipe y de la reina Leticia en la jura de la Constitución ante las Cortes Generales. El pasado 31 de Oc, pese a que las celebraciones institucional y privadas ya finalizaron, de hecho, la heredera al trono español se encuentra nuevamente en la Academia General Militar de Zaragoza cumpliendo con lo marcado dentro de su formación castrense. Hay un agasajo que hoy cobra trascendencia. Las monedas de colección de 40 euros con el motivo del aniversario de su natalicio ya están en circulación. El Boletín Oficial del Estado anunció, a fines de septiembre, que la Entidad Pública Fábrica Nacional de Moneda y Timbre crearía y pondría en circulación monedas de colección de 40 euros. De acuerdo a lo establecido por la Orden del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se iban a fabricar un máximo de un millón de monedas de plata de 925 milésimas. Como ya se mencionó, los ejemplares ya están disponibles para la venta. Se pueden obtener en las sucursales del Banco de España, en la tienda del Museo de la Casa de la Moneda y, en los próximos días, estarán también en la tienda virtual de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Una gran noticia para todos los aficionados y coleccionistas que ya tenían ansias de comprar las monedas de la princesa Leonor. Gracias por ver el video.